Hola y bienvenido a Conociendo a los Animales. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas para que formes parte de esta hermosa familia. Hoy hablaremos sobre las cosas que debes saber de los avispones gigantes. Número 1. Los avispones son las avispas más grandes del mundo. El avispón asiático gigante es originario de Japón. Puede llegar a medir 5 centímetros de longitud y tener una envergadura de alas de unos 7.5 centímetros. Número 2. Es de color naranja y marrón. Son agresivas y poseen un veneno potente. Número 3. El avispón asiático gigante es capaz de matar a 30.000 abejas en solo horas. El peligro de esta invasión es su extraordinaria ferocidad. Y es que solo 30 avispones gigantes pueden acabar con 30.000 abejas en cuestión de horas. Número 4. Las abejas nativas japonesas han podido resistir el feroz ataque de estos gigantes. De una manera extraordinaria. Cuando llega el avispón gigante, las abejas lo invitan a entrar al nido. Luego balancean sus abdómenes para comunicar la estrategia. Y de pronto, el avispón se ve rodeado por centenares de abejas, las cuales no lo pican, sino que empiezan a vibrar aumentando la temperatura colectiva hasta los 47 grados centígrados. Las abejas japonesas soportan temperaturas de hasta 48 grados centígrados. Y el límite del avispón es de 46 grados centígrados. Así que el avispón muere por asfixia. Número 5. El avispón es 5 veces más grande que la abeja. Las defensoras superan el número a los avispones, pero no consiguen salvarse debido a la fuerza de estos depredadores. Número 6. Los avispones cortan a las abejas por la mitad, dejándolas moribundas. Los pocos soldados que quedan no son obstáculos para que los avispones puedan llegar hasta la miel, las crisálidas y las larvas, que les sirven de alimento durante semanas. Número 7. Cuando el avispón asiático gigante nos pica varias veces, sus picaduras se convierten en mortales para las personas, incluso si éstas no son alérgicas. Por ello, científicos y personas de la agricultura y la pesca del país norteamericano han comenzado una búsqueda para eliminar los nidos y evitar su propagación por todo el país. Este avispón asiático gigante es un peligro para la salud y un depredador importante de las abejas melíferas. Y como ya sabemos, las abejas melíferas son muy importantes para la vida en nuestro planeta. Eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, regalarme un like y suscribirte al canal. Los espero en un próximo video, aquí en Conociendo a los Animales.